Por el cachondeo de que hace unos años dije Jamás me vais a ver jugando un Souls-like Pokeblabla Es más por el chiste, ¿sabes? Porque como en 2019 o así me dije, te lo compro yo, una persona Y le dije, que no, que no, que yo lo paso muy mal Entonces, ya, ya por el chiste Ahora mismo yo, eh... Ya O sea, sí, yo entiendo tu punto Yo entiendo perfectamente tu punto Pero, o sea, es lo que te digo Al final, eh... son decisiones A mí me gusta personalmente que existan juegos así Por el simple hecho de que tienen su público Y mientras que ese público tenga juegos dedicados a ello No nos van a dar por culo A... a gente que queremos disfrutar algo O sea, tú piénsalo así Si, si... si ese público tiene sus juegos No, no nos van a dar por culo al resto Porque los tryhards, eh... de esos juegos son horribles Son los típicos Eh... que ves por internet Diciendo Es que los juegos de hoy en día Son demasiado fáciles Claro, yo en mi... en mis tiempos Eh... jugar un... un tal Quería decir ser un reto Porque... Y simplemente era un reto Para que te dejase los cuartos, ¿sabes? Eh... por las invasiones, ¿verdad? No, no, no No, no, no No... ¡Suscríbete! 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 Ahora sí Esto no Esto no Esto sí Ahora también te voy a decir El inframundo es una máquina de De ganar puntos de Puntos de puntos Puntos de habilidad Acaban de meter Una cosa que me dio One hit Puntos de putos Exactamente Puntos de putos Me dieron la rabia Buena enfermedad esa La verdad Eh... Ah por cierto El día 31 Probé Probé El red dead Gente Vais a flipar ¿Os acordáis que os dije Nah el red dead Como mucho me tirara en alto Gente Tengo el red de redemption 2 En ultra Puedo jugar al puto red dead En ultra ¿Por qué puedo jugar A ese juego En ultra? ¿Alguien me lo explica? A la puta ¿Qué os dije? A la puta ¿Por qué? Se han pitope, claro, porque puede ser pato o puta. ¡Pato quiere! Exacto, también. Buenas dudas. ¿Por qué me hablas así? ¡Vamos a ver! 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 si rebaja el gusto del gas mejor yo de hecho a mi por lo que personalmente nunca he sido de tal es por el gas las bebidas de gas es que no me gustan me dejan ahí mal cuerpo sabes no no me sientan mal es es más bien que me deja ahí me deja el el regusto este de gas todo el rato sabes sabes o no 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 Ah, gente, por cierto Para la gente, hablando de Payday Al que nos mole el Payday Y queréis jugarlo en PC Está a 99 céntimos De euro A quien le interese Ahí lo tiene En Steam 99 céntimos Sí 99 céntimos Y eso corre en cualquier tostador Así que, ya sabéis Mira, ahí me acabas de recordar una cosa ¿Sabes que yo una vez compré un juego de ordenador sin tener ordenador? El Payday 2 Para la gente que todavía no lo tenga Por lo que sea Pues 99 céntimos Una mierda Clásico entre los clásicos Tengo que esconderme No, 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 no No, no, no No, no Y no No ¡Suscríbete! Vale También por una de las cosas que no hice el mapa del inframundo en su momento Es porque acababa de recorrerme el mapa entero Y como bien dije del Valhalla Una de las cosas que me quemó del Valhalla es que una vez que ya te has hecho el mapa entero Es cuando ahora sí recórretelo entero para tener todo Y es como... Me daba mucho, ¿sabes? Porque era como tío No me obligues a hacer así las cosas Ahora que ya han pasado dos días, pues ya me da igual Porque ahora sí que me puedo hacer el mapa mental Puedo hacer todo guay No me estreso Voy con calma Por aquí Sí ¿Qué? ¿Por aquí no había pasado yo? Sí, no Ah, no What? Ah, sí, sí, sí Ah 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 Me falta un tesoro Que está Por aquí ¿Y eso? A lo mejor por aquí Sí Pues a esto es a lo que me refiero Este se... ¿Y dónde está el chanchullo? Ahí está el chanchullo Eso lo hago yo siempre con mi padre A mí cada vez que a lo mejor mi abuela Me da dinero Por lo que sea Porque es navidad y de repente me da algo Como regalo Siempre De repente viene y dice ¿Me lo das y te hago un bizo? Yo, sí por fin Porque la... El cajero El cajero Que tengo más cerca Casi siempre está roto Y cuando digo casi siempre es Siempre que he ido Ha estado roto O sea, si fuese por ese cajero Yo no tendría dinero en el banco nunca Pero nunca Y si fuese por ese cajero Tampoco tendría dinero nunca Porque estaría todo en el banco Y no podría No, no, no Ah, bueno Eh, el día que te toque hacer eso Avísame si quieres Me llamas Pues si tienes ahí En plan algún cotillo Que tenga que hacer con alguna amiga Pues llamas a esa amiga del momento Y ya está, ¿sabes? Pero Así se te hace más ameno Ahora, de lo que me he dado cuenta De lo que sí que me he dado cuenta Es que, eh, por las noches Voy a acostumbrar a A caminar por ahí Porque me sienta de bien No te haces a la idea Me cago en Dios En marcha Cuando dices que no hay nada ¿A qué te refieres? Porque yo en fin de año Mientras que un montón de gente Se ha ido de fiesta Un montón de gente Ha estado ahí en el chunda chunda Yo he pillado con colegas Yo he pillado con colegas Nos hemos hecho una hoguera Puta madre Y hemos pasado la noche Cantando de puta madre Ahí Hola ¿Te vas a quedar aquí en serio? Ok Que es un pueblucho Hazme caso Que Yo A la zona que yo vivo Le podré echar mucha mierda Pero justamente Lo que más agradezco Es que sea un pueblucho Porque yo Lo que Lo que he hecho No lo podría hacer En una ciudad Es que sea un pueblucho No lo que he hecho Es que sea un pueblucho No lo que he hecho Yo volví a casa Prácticamente a las 10 de la mañana Estuve Pero toda la noche Toda la noche Con una Con una hoguera Te lo juro La mejor noche del año Y es la primera noche del año Y es la primera noche del año